Ven, 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 alumbrame ¿Pero dónde tú estás? Ven, sonríete por aquí Ah, ok Ven, ven Pero espérame Pero espérame, espérate Sonríete encima, un chico, un chico Es que no te... Ven, ven, por aquí que ya estoy cerca Por fin Para una sonrisa más brillante Crema dental dentina Que tiene bicarbonato de sodio Con dentina sonríe más por menos